Hola amigos de Bikes, entonces yo te doy una review de Best Kingdom Mini Egg Attack Series de Dark Knight Trilogy Hola amigos y bueno y aquí ya tenemos esta estatuilla de parte de Best Kingdom que bueno compite muy cerca de lo que es el precio de entrada de los coleccionables a nivel mundial que son los Funko Pop sin embargo pues trae un poquito más de detalle a mi gusto y mi detalle me refiero, miren esta, la capa no me lo esperaba es de tela, este se me hizo un muy muy buen detalle y aparte trae pues un cablecito, entonces ustedes la pueden moldear entonces eso también me gustó mucho y bueno la figura como podemos ver viene muy muy bien detallada vamos a hacerle zoom a la figura, miren aquí estamos viendo por ejemplo la armadura de Batman muy bien hecha como es en la película, esta parte de aquí se ve muy bien, luego si nos acercamos también la máscara muy muy bien detallada, también es un cabezón, por eso les comento que a mi gusto compite o trata de competir en el segmento de Funko, pues bueno ya saben Funko es el coleccionista, es el coleccionable de entrada más barato de la industria y está digamos está un poquito más caro, sin embargo miren el nivel de detalle me agradó, me agradó y bueno Batman es un gran personaje, eso ni que ni que, viene muy muy bien pintado la armadura se ve muy bien, viene en dos tonos, o sea no nada más es un color, viene aquí en tonos grises y aquí más oscuros y voy a levantar un poco la capa, vean que bien está, yo aquí volteando, que bien está el detalle de la armadura, muy bien y les digo que vienen dos tipos de, tres colores, no, en negro, un poquito gris oscuro y gris ya tirando la plata, su cinturón también muy bien y bueno aparte en el, viene aquí grabado de Dark Knight Trilogy la base, entonces está, pues creo que es una figura que cumple bastante bien no es cara, es una figura bastante económica para los coleccionistas que están iniciando o simplemente si eres, pues un completista de Batman, pues está a muy buen precio y está bastante decente la figura, sin llegar a ser extraordinaria tampoco, o sea cumple y ya qué altura tiene, bueno pues es de cuatro pulgadas de altura o diez centímetros si lo quieren ver así y bueno vamos a compararla, la escala con nuestro modelo de siempre que es el Biker Scout para que ya tengan una idea muy clara de qué estamos hablando el Biker Scout es casi del doble del tamaño de este Batman y bueno, pues es una forma, la recomiendo a secas, no, no es la gran cosa, si la pueden si les gusta Batman, pues está bien y punto, no, creo que algo agradable fue esto de la capa y lo vuelvo a repetir, está muy bien, esto de que tenga el cablecito me gustó para darle la forma que ustedes quieran a la capa, me agradó, se me hizo muy buen detalle y ya saben, The Best Kingdom, ya la tenemos disponible en la tienda se la pueden llevar a tres meses sin interés, si la compran en línea en nuestra página web hacemos envíos a nivel nacional, recuerden, somos una tienda de coleccionables de gama alta y de bicicletas plegables, seguimos en contacto amigos